RANCHO GRUPERO La historia A ver, cuéntanos, cuéntanos ¿Qué tocas y cómo te llamas? Ok, servidor Fernando Marcelo Tocó las congas y animación Bueno, el grupo lleva aproximadamente 20 años Desde su fundación En 1997 En sus inicios, pues, todo nuestro género ha sido tropical Que tocamos cualquier ritmo Pero bueno, nuestras grabaciones y todos nuestros volúmenes que hemos sacado Han sido en el estilo tropical Estilo tropical Hace 20 años, ¿qué estaban haciendo? Hace 20 años, cuéntanos Estábamos morritos, estamos chavitos como él, mira Así estábamos Vamos a empezar presentándonos ¿Qué tocan y cómo se llaman? Les paso el micrófonito y nos vamos corriendo Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Jiménez Soy temadista de Grupo Centauri Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Y yo hago la primera voz ¿Qué tal amigos? Muy buen día Soy Alberto Marcelo Tecladista, director y acordeonista de Grupo Centauri Fernando Marcelo Servidor, con guisa y animador Claro que sí amigos Les habla su amigo Omar de la Luz Guirista de Grupo Centauri Hola, ¿qué tal? Soy Jaime González Y soy el vocalista de Grupo Centauri Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Escalona Y soy tecladista de Grupo Centauri De este lado Igual la misma operación ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Armando Marcelo Bajista de Grupo Centauri ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Mi nombre es Héctor Toco los maracos ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Jonathan García Trompetista de Grupo Centauri ¿Qué tal amigos? Yo soy El Jiménez Y toco el viro en Grupo Centauri Eso Pásanos para acá Entonces tenía Faltó un integrante ¿Quién faltó? Everardo Que se presente Everardo ya todos me conocen Ahí está mi nombre en pantalla Y ya me están dando chamba en Centauri Y como no Yo acepto ¿Qué puesto me van a dar? ¿El de Caimán o qué? Luego, luego, luego No, no, le hagas Les cuento que hicimos Como casi 5 horas De la Ciudad de México para acá Fue cosa horrible El tráfico Sí, pero es que estábamos viendo Que están haciendo el tren Que ya va a comunicar Toluca Con México Lo mandamos a hacer Ya lo mandaron a hacer ahí Los amigos de Grupo Centauri ¿Cuándo van a hacer su video? Cuéntenos todo A la cámara de Rancho Grupero Claro que sí Pues ya estamos preparando Toda nuestra producción Es nuestra tercera producción Y próximamente Estaremos avisando Cuando esté todo listo El Rancho Grupero Lo van a estrenar El Rancho Grupero Internacional Eso Bueno, redes sociales Hace 20 años No había redes sociales ¿Cómo la hacían? ¿Cómo la hacían Para que la gente supiera de ustedes? Pues hace 20 años Era los eventos Yo creo que los eventos Ustedes es donde vas a conocer Con vecinos Con amigos Con familiares Y con tarjetas de presentación Es lo que más pegaba ¿No? Ahorita pues las redes sociales En Facebook Grupo Centauri Está acá abajito Acá está el logo No le hagas Acá está Whatsapp En Twitter Messenger Y todas las plataformas Está Chav Este ¿Qué nos falta Chavita? ¿Qué otra red? Instagram Este Todas 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 Sí, sí Ahí estamos Estaba complicado A las abieras Y por haber Hasta en el ¿Cómo se llama? En la Deep Web También en la Deep Web Ya están los chavos Ya estamos ahí también Cuéntenos ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado Los veo muy No quieren hablar El de trompeta Lo veo como que Pone la trompeta ahí Por algo ¿Está enfermo? ¿De qué está enfermo? Cuéntanos De la garganta Anda un poquito más No puede hablar No puede hablar Se pasó la boquilla Bueno vamos a mandar Saludos Saludos a toda la gente Que nos está viendo En Estados Unidos Canal 31 La gente que nos ve En Honduras Salvador Nicaragua La gente que nos ve En Guatemala Canal 14 De San Pablo Un saludo para todos ellos Ya nos están transmitiendo También por Facebook Y también los amigos De Canal 14 La gente que nos ve En los diferentes canales Canal 21 De Chignagua Puebla Canal 21 De San Luis Potosí Canal 21 De Guadalajara ¿Quién me falta por ahí? Ah Las redes sociales De Rancho Grupero Muy importante Rancho Grupero Internacional Suscríbanse a nuestro canal De Viajes en Equipaje Andamos haciendo Nuestro recorrido ¿Tú crees? Oh pues bienvenidos Miren me gustaría Que también Mostraran Ahorita nos cuentan Algo de la iglesia De aquí ¿Qué se puede hacer? Si a ustedes les tocara Ser los secretarios De turismo ¿Qué les tocaba Invitar a la gente? Pues conocer Antes que nada La región Mazagua Que es creo La más importante De la zona La catedral Tenemos el centro Ceremonial Mazagua Y hay muchos lugares Por conocer El centro ceremonial Les cuento a la gente Que nos ven de otros países Donde había los sacrificios Humanos Toda la cosa Sí hace muchos años Hace así como 5 No eso ya son este Ya son sicarios Y narcos Hace prehispánico Prehispánico Bueno chavos Bueno ¿Quieren mandar saludos O así nos vamos? Saludazos a todos los amigos Que nos ven En la Unión Americana Y todo Sudamérica Y Centroamérica Saludazos a todos ellos Y la gente que nos ve En las redes sociales En cualquier parte del mundo Un saludo para ellos Bueno Y estuvimos en Isla Huaca Estado de México Con mis amigos del grupo Centauris Bueno Nos vamos con más De Rancho Grupero Chau chau Gracias chavos Por esta entrevista Y gracias por invitarnos A Isla Huaca Chau 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 chau